Amigos, bienvenidos nuevamente a la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe del Valle de Poboaque para la celebración de esta misa dominical. Estamos en el quinto domingo del tiempo ordinario. Empecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes y con su Espíritu. Amigos, para celebrar dignamente esta Santa Misa reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y obvisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor, Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Amén. Oremos. Protege, Señor, con amor continuo a tu familia, para que al apoyarse en la sola esperanza de tu gracia en el cielo, se sienta siempre fortalecida con tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La primera lectura viene del profeta Isaías. Esto dice el Señor. Seguirá por detrás. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El gusto brilla en las tinieblas como una luz. El gusto brilla en las tinieblas como una luz. En las tinieblas como una luz el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso el que se apiada y presta y administra rectamente sus asuntos. El gusto brilla en las tinieblas como una luz. El gusto brilla en las tinieblas como una luz. Su corazón. Su corazón está seguro en las tinieblas como una luz. Lectura de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Yo mismo, hermanos, al venir a ustedes, no llegué con palabras y discursos elevados para anunciarles el mensaje de Dios. Señor, me propuse, me propuse no saber otra cosa entre ustedes, sino a Cristo Jesús y a este crucificado. Me presenté débil, iba inquieto y con mucho temor, de manera que no tenía el lenguaje ni los discursos de los que saben hablar y conquistar a sus oyentes. Pero sí, se manifestó el Espíritu con su poder, para que ustedes creyeran, no ya por la sabiduría de un hombre, sino por el poder de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra. Y si la sal se vuelve desabrida, ¿con qué se le puede devolver el sabor? Ya no sirve para nada, sino para echarla a la basura o para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede esconder en una ciudad edificada sobre un cerro. No se enciende una lámpara para esconderla en un tiesto, sino para ponerla en un candelero a fin de que alumbre a todos los de la casa. Así pues, debe brillar su luz ante los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre de ustedes que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amigos, qué bueno estar con ustedes nuevamente. Y en el Evangelio de hoy, Jesús dice a sus seguidores, ustedes son la luz del mundo. Aquí tenemos un grupo variado de campesinos y pescadores y amas de casa en una pequeña, remota aldea en una oscura parte del mundo. Y Jesús les dice, ustedes son la luz del mundo. Luz del mundo. Ese grupo debió sonar absurdo en aquel momento, inclusive para ellos. Solo Jesús podía haber visto que a través de este grupo de personas, Dios cambiaría el mundo para siempre. Ustedes son la luz del mundo, les digo. Y así fue. Ahora quieren oír algo realmente absurdo. Nosotros también somos la luz del mundo. Jesús nos dice que nosotros somos la luz del mundo y piensa en ello por un momentito. Clave el diente y saborealo. Tú y yo somos la luz del mundo. ¿Qué significa eso? Bueno, esto significa en primer lugar que tenemos una responsabilidad para con el mundo. Eso tiene sentido. Somos la luz del mundo. Como les dije la última vez, un faro aleja a los barcos de las rocas. Una bombilla ilumina una habitación. La luz no existe para su propia gloria, sino para iluminar el mundo. Esto es lo primero que nos dice nuestro Señor. Tenemos una responsabilidad para con el mundo. Déjame darle un ejemplo. Hace poco leí sobre uno de los jóvenes más extraordinarios que han existido en este mundo. Era un joven que se había quedado ciego a causa de un accidente que sufrió en la infancia. Y en Francia, en el siglo XIX, cuando vivió este joven, los niños ciegos tenían poca ayuda y pocas esperanzas. Pero entonces, un amable sacerdote, el padre Jacques Paluy, se interesó mucho por el muchacho. Se asombró mucho porque el muchacho tenía una inteligencia tremenda y el afán de aprender las cosas del mundo. Con el permiso de sus padres, el padre Paluy matriculó al chico en el Instituto Real de Jóvenes Ciegos de París. Colocado en un ambiente nuevo y aterrador, el chico se sentía solo y deprimido. Pero con el tiempo, encontró amistades y aliento. Desgraciadamente, se sentía frustrado por la falta de libros con letras en relieve en el instituto. Además, los símbolos en relieve le resultaban confusos. Así que, este muchacho, a los 12 años de edad, se propuso inventar su propio sistema. Bueno, al cabo de tres años, perfeccionó el método, pero se encontró con la indiferencia y la hostilidad cuando intentó convencer al mundo de que tenía un sistema mucho mejor. Le dijeron una y otra vez que era demasiado joven para haber inventado algo así. El joven envejeció, fue nombrado profesor del instituto y se convirtió en un excelente organista, pero siempre con la esperanza de que su método fuera aceptado, pero su salud era frágil. No fue hasta que estuvo en cama, muriéndose de tuberculosis, cuando se enteró de que se estaban dando los primeros pasos para popularizar su sistema. Aunque no vimbió para presentarlo, el alfabeto de Luis Braille se convirtió en el método universal de lectura para los ciegos. Su valor y su ansia de conocimiento le permitieron triunfar sobre la discapacidad y la enfermedad y abrir nuevos mundos a las generaciones futuras. Este muchacho era la luz del mundo. Usó su inteligencia para ayudar a sus hermanos ciegos. También, mis amigos, necesitamos en el mundo desesperadamente, vamos a decirlo así, el mundo necesita desesperadamente algo más de nosotros, algo que nosotros no podemos darles sino por la gracia de Dios. Y también tenemos algo, ese algo que necesita el mundo. La madre Teresita de Calcuta, la Santa Madre, hablaba a personas de todo el mundo que habían venido a conocerla. Entre los grupos a los cuales se dirigió, había unas religiosas de congregaciones norteamericanas. Y después de su discurso, preguntó si había alguna pregunta. Y una de las monjas le dirigió la palabra, como saben, la mayoría de las órdenes aquí representadas están perdiendo miembros. Sin embargo, la congregación de ustedes atrae a miles y miles. Y sin vacilar, la madre Teresa respondió, les doy Jesús. Sí, sí, lo sé, dijo la mujer, pero tome los hábitos, por ejemplo. Tus mujeres se oponen a llevar hábitos como en Estados Unidos. Y las reglas en las órdenes, ¿cómo lo hacen? La madre respondió, les doy Jesús. Sí, 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 madre, sí, dijo la mujer, pero puede ser más específica. Les doy Jesús, repitió de nuevo la madre Teresa. Madre, dijo la mujer, todos somos conscientes de su gran trabajo, pero quiere saber algo más. La madre Teresa dijo en voz alta, les doy a Jesús y nada más. Oye, por fin la monja comprendió lo que estaba diciendo la santa madre. Así que mis amigos, ¿qué tenemos nosotros en el mundo que no se puede encontrar en ningún otro lugar? Todos tenemos la persona de Jesucristo, especialmente en los sacramentos de la iglesia. No somos la fuente de la luz, no somos más que reflectores de una fuente mucho mayor. Y esa fuente es la luz de Cristo. ¿Qué hay de tu luz? Pregúntense, ¿están brillando? ¿Podrían encontrar el camino a casa gracias a ustedes? Tú y yo somos la luz del mundo. Tenemos una responsabilidad para con el mundo. Tenemos lo que el mundo necesita desesperadamente. No somos la fuente de la luz, sino reflectores. Sean ustedes verdaderos reflectores de la luz de Cristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue conseguido por la iglesia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos a Dios nuestro Padre con toda confianza. Para que haya paz, concordia, justicia y libertad en todos los pueblos de la tierra, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que el Papa, nuestros obispos y todos los creyentes, seamos luz para nuestros hermanos, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos los enfermos, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos nosotros y por nuestros familiares y amigos, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por la paz y la unidad dentro de la Iglesia Católica, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por el eterno descanso del Papa Benedicto XVI, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Tenemos este mes el aniversario de varios sacerdotes nuestros y queremos rezar por ellos. Por el eterno descanso del Padre Gali, por el eterno descanso del Padre Don Capix, Monseñor Meléndez, John Conway y Bob Coflan, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Y por todas nuestras intenciones personales, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Escucha, amada, nuestras plegarias y derrama tu amor sobre el mundo entero. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea el Señor Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre, Señor. Y bendito sea, Señor Dios del Universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que también recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito sea por siempre, Señor. Señor, lávame de mis culpas y quede yo limpio de mis pecados. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe en tus manos este sacrificio para alabanza y doy de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor y Dios nuestro que has creado estos dones como remedio eficaz de nuestra debilidad, concédenos que sean también para nosotros sacramento de vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en uso de ver y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque creaste el universo entero y estableciste el continuo retorno de las estaciones. Y al hombre, formada tu imagen y semejanza, sometiste las maravillas del mundo para que en tu nombre dominara la creación y al contemplar tus grandezas en todo momento, te alabara por Cristo, Señor nuestro. Por eso te alabamos con todos los ángeles, aclamándote llenos de alegría, diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra en tu gloria, osana en el cielo. Bendito es el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de tu santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la ilusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tome y coman todos de oro, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabara la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo, Tome y coman todos de oro, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, para celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuerdo del Señor de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Juan Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todo lo que ha muerto en tu misericordia. Admítalos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros aquí presentes, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con San José, su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar siempre tus alabanzas. Por Cristo con él y en el latino es Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo donito a gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Para llenos de alegría, por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos en todos los males, Señor, y concedernos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuya es el reino, tuya el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo que digita a los apóstoles, la paz os deja en el paso tuyo. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concede la paz y la mía, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes y con tu espíritu. Amén. 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 Mirad en nosotros, ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichoso los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Gracias. 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 Oremos. Oremos. O Dios, que has querido hacernos partícipes de un mismo pan y de un mismo cáliz, concedenos vivir de tal modo que unidos en Cristo fructifiquemos con gozo para la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. La bendición de Dios todo por su Padre, mi Hijo y Espíritu Santo, decíndose a nosotros ahora y siempre. Amén. Esta misa ha terminado. Podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Yo soy silicona parte de, mi Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gracias por ver el video.